Hola chicos, hoy vamos a hacer unas figuritas de Minecraft, pues ¿sabe quién escribió hola en esa pizarra o nada que sí? Pobrecito, lo asustaron al bloque de TNC, pero lo bueno es que se explotó pero después lo mojaron, así que no hubo problema. Las figuras hoy están inspiradas por los bloques de slime que tienen sus ojitos súper curiosos y los emojis y dije, ¿cómo va a ver cómo los incorporamos todos para ponérselos en los bloques? Porque ya tiene mucho que quiero hacer los bloques y me lo han pedido que hiciera Minecraft, entonces dije, voy a aprovechar de una vez hacer los bloquecitos. Unas partes voy a hornear especialmente, yo creo que por la mayoría son los ojos que voy a hornear porque tenía miedo que se me desfiguraran si lo empujaba en la hechicida polimérica, así que los ojos los horneé por la mayoría. Voy a hacer sus ojitos. También en este caso también horneé la lengüita porque también tenía miedo que la iba a descomponer si la presionaba en el DC. Un poquito de líquidos coffee se la voy a poner y ya acabamos con el bloquecito. ¡Uy, uy, uy! O sea, yo nunca he mirado un espanto, no quiero ver uno nunca y si alguien me dice que una casa está embrujada o algo está embrujado, digo no, no gracias, nunca quisiera ir a ese lugar, no me invites nunca más. Este, lo más difícil de esas figuras de Minecraft son los cuadritos, hay unos que cortan, hay unos de los que hicieron aquí en el YouTube, este, cortaron cada cuadrito en arcilla y yo dije, pues yo no, yo no quiero porque me va a hacer un año y medio para acabarlo. Así que decidí pintarlos, los cuadritos no me salieron exactamente como cuadrados, pero probé yo lo mejor a hacerlos. Este, vamos a hacer los ojitos, vamos a hacer su boquita y ya acabamos casi con el bloque de piedra, el cobblestone y así me salió. Su experimento salió en vida, por eso está bien asustado el magma, el bloque de magma purecito, ¿no? Salió como de Frankenstein, el volcán. Este, la pintura aquí, los rojitos, los naranjados y los cafés como que se mixtearon todos y no tenía que hacerlo hasta arriba porque al último tomo pinté lo de arriba en azul. Así que, no sé, yo decidí pintarlo todo porque no sabía hasta dónde iba a poner la pintura azul, pero después me fijé que la parte de arriba casi estaba toda opaca. Pero, ah, y la boquita como que comencé a cortar arcilla y no me fijé que también hubiera podido ser la boca indentada como lo estaba haciendo con los demás, solo que se me fue la onda y de una vez hice la boquita ya con arcilla. Las manitas decidí hornearlas un poquito porque dije, para asegurarme que no se iban a deshacer, o no deshacer, pero la figura no se iba a deformar, este, y así me salió bien asustadita. Parece que tiene un compañero el bloque de Zacate, ¿no? Como que se sorprendió que tenía alguien al lado de él. Pero, pues, no, pues están en una escuela embrujada, a ver qué más, qué más pensaban que iban a pasar, ¿no? Este, la, los cachetitos estos se agüita con pintura acrílica para que el color se, no se haga, se difimu, se, no se haga tan intenso. Y la cabecita, la parte de la tierra de la cabeza la voy a hornear, este, porque tenía miedo que se me des, descomponiera cuando le pusiera el Zacate arriba porque el Zacate de arriba tiene como partecitas cuadradas y dije, se me va a hacer más fácil. Sí, horneo la cabecita de tierra y ya después regreso con la arcilla verde y ya después le corto para moverla un poquito más fácil. Este, ahí están mis cuadritos, lo mejor que pude. Y ya acabamos el bloque de Zacate. La mena de diamante le gusta estar escondido, pero el espanto ya sabía dónde estaba. Es que pueden ver por las paredes, ¿no? Para esta figurita, este, estoy usando la arcilla que ya viene, que parece como piedra. Este, a lo mejor no la van a poder encontrar porque yo por lo regular compro toda mi arcilla polimérica en la Mycos en una tienda en Estados Unidos. Así que aquí me dijo, como que sí, miro que es más difícil encontrar arcilla polimérica, casi nunca, nunca he encontrado aquí. La que he encontrado es en Amazon y nomás tienen como el color blanco y así. Así que no es necesario usar esta arcilla de este color. Este, nomás es que yo ya la tenía, nunca la uso, dije voy a aprovechar a usarla ahorita porque es como una piedrita, ¿no? Este, pero es básicamente como algo translucida y tiene sus manchitas negras. Estos corazones, cómo me encantaron, o sea, cómo le batallé a hacerlos, pero me encantaron al último cuando me salieron porque se me hicieron súper curiosos. Aunque le batallé y la batallé hasta que me salieron. Le vamos a poner su boquita y ya casi acabamos con el bloque de mena de diamante. Súper curioso se me salió. La librería estaba escondiéndose, así que le hizo el chiste al espanto, ¿no? Según, según, porque al último como que quedó asustado también. Como que no sabía que iba a venir un espanto. Esta librería la hice como dos veces, esta es la tercera vez cuando la grabé, pero las hice dos veces anteriores y no me salía, no hallaba cómo hacerla. Hasta que al último le figuré, o sea, no me salió tan cuadrada como yo hubiera querido. Este, pero pues ahí más o menos me salió y al último pues ahí le figuré. Este, me encantó echarle los libritos uno por uno y abajo no me cupieron todos porque decidí poner los ojos abajo y ya me quitó un poco de espacio para los libros. Así que no pude incluir todos los que vienen, pero traté lo mejor. Este, los ojos en este caso no los voy a hornear, decidí cortarlos y no más ponérselos para poder moverlos adentro. Le puse un poquito de líquidos copy para pegarlos según mejor y ahí los moví un poquito. Y entre medio, entre los ojos, traté lo mejor posible poner tantos, los, lo más posible libros que cabían ahí en sus ojitos. Pero así me quedó. Qué árbol tan enojó, ¿no? Le estaban haciendo un favor los bloques de hojas, te digo, pero... Para este no va a ser de arcilla polimérica, nomás voy a usar un molde reusable y hice un cuadrito de la arcilla. Este, lo que voy a hacer, este bloque va a ser hecho de resina UV. Este, la arcilla polimérica translúcida como no es transparente suficiente, así que tenía la resina. La curé como una luz UV, que es una luz de lámpara para las uñas gel. Le pinté un poquito de pintura acrílica para las hojas. Y nunca uso resina por lo regular, pero a veces en estos casos como las hojas eran nomás lo que se mira en el bloque, dije, esta es mi opción para hacer esto. Y el molde me gusta porque es reusable, así que se siente como que tengo... Lo puedo usar varias veces, pues hay que decir eso, como que se me hace más económico. Y al último lo encapsulé, solo que me quedó un poquito de burbujas con la resina. Lo curé y lo saqué y como que unos pedacitos se me quedaron y lo lije y así me quedó esta figura. Pobrecito el bloque de suerte no tuvo nada de suerte porque toda su comida le salió mal, pero también está en la escuela embrujada. Obvio que no iban a salir las cosas bien, ¿no? Lo más difícil de este bloque fue el signo de interrogación porque dije... Hasta le tuve que regresar y borrar porque como que no me había salido bien y tenía que caberlo todo junto. Parece que este bloque no sale en el juego originalmente, como que es un mar que sale en... No sé, yo no... La verdad es que yo nunca he jugado Minecraft. O sea, que no me odien, pero nunca he jugado. Pero me encanta que pueden usar su creatividad y su imaginación en el juego. Y aparte me lo han pedido, así que de aprovechar. Y me gustó esta cajita, se me hace súper curiosa porque tiene el signo de interrogación y es como una sorpresa, ¿no? Parece que si lo tienes en el mar, te pueden salir cosas buenas o malas. Entonces es un misterio. Pero ahí me salió. Voy a hornear todos menos el bloque de hojas, los voy a barnizar. Después le voy a echar recito al fuerte imán porque van a quedar en el refri. Espero que les gustó el video. ¡Feliz Halloween! Aunque todavía falte muchísimo. ¡Y adiós!